Bienvenidos de nuevo a M Squared, donde te ayudamos a dominar tu dinero y hacer crecer tu patrimonio. En el video de hoy, vamos a abordar uno de los mayores mitos financieros. ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? ¿Y cómo puedes utilizar esas mismas estrategias para alcanzar tus primeros 100 mil dólares más rápido de lo que nunca creíste posible? Vamos a desglosar por qué alcanzar esa cifra de 100 mil dólares cambia las reglas del juego. ¿Cómo el poder de la escala y el interés compuesto trabajan a tu favor? Y te daremos consejos prácticos sobre cómo ahorrar e invertir de forma más inteligente, no más difícil. Al final de este video, sabrás exactamente qué pasos debes dar para impulsar tu crecimiento financiero. ¿Alguna vez has oído las frases, el dinero llama al dinero, o los ricos se hacen más ricos? Estos dichos existen por una razón, y hoy voy a explicar por qué son tan ciertos. ¿Por qué tu patrimonio neto tiende a dispararse después de alcanzar los 100 mil dólares, y cómo puedes generar riqueza sin quedarte atascado en ese hito de los 100 mil dólares? Al final de este video, no solo entenderás por qué alcanzar esta cifra es crucial, sino que también tendrás algunos consejos claves sobre cómo llegar más rápido y en qué centrarte en su lugar. Vamos a sumergirnos. Entonces, ¿por qué la riqueza se dispara después de 100 mil dólares? Mucha gente cree que una vez que alcanzas cierto umbral financiero, de repente desbloqueas el acceso a oportunidades de inversión secretas que disfrutan los ricos. Pero la verdad es que hay dos razones importantes por las que la riqueza tiende a acelerarse en la marca de los 100 mil dólares, y ninguna de las dos tiene que ver con estrategias de inversión ocultas. Número 1. El poder de la escala. Hablemos de la primera razón clave, la escala del capital. Imagina que inviertes mil dólares con un rendimiento anual del 10%. Después de un año, esa inversión crece a 1,100 dólares, un beneficio de 100 dólares. Ahora bien, si inviertes 10 mil dólares con el mismo rendimiento del 10%, ganarás mil dólares. Y si tienes 100 mil dólares invertidos, ese mismo rendimiento del 10% te daría un beneficio de 10 mil dólares. ¿Notas algo? El porcentaje de rendimiento se mantiene igual, pero cuanto más dinero inviertes, mayor es tu beneficio absoluto. Esta es la magia de la escala. Cuanto mayor sea tu capital, mayores serán tus rendimientos. Y a medida que sigues aumentando el tamaño de tus inversiones, tu riqueza se compone más rápidamente. Número 2. La magia del interés compuesto. ¿El segundo factor que hace que los ricos se hagan más ricos? El interés compuesto, a menudo llamado la octava maravilla del mundo. El interés compuesto significa que no solo estás obteniendo rendimientos sobre tu inversión inicial, sino que también estás obteniendo rendimientos sobre los rendimientos que ya has obtenido. Es como si tu dinero empezara a trabajar para ti, y luego ese dinero empezara a trabajar para sí mismo. Veamos un ejemplo. Supongamos que ahorras mil dólares cada mes con un rendimiento medio anual del 8%. Después de 7 años, habrás ahorrado 100 mil dólares. Ese primer hito parece que tarda una eternidad en llegar, ¿verdad? Pero a partir de ahí, las cosas se aceleran. Para alcanzar los siguientes 100 mil dólares, solo tardarás unos 4 años, porque ahora estás ganando un 8% sobre una cantidad mucho mayor. Y después de eso, cada 100 mil dólares adicionales llegan aún más rápido. Para cuando llegues al millón de dólares, ganar 100 mil dólares adicionales te llevará poco más de un año. La belleza del interés compuesto es que se acelera a medida que crece tu riqueza. Al principio, es lo más difícil porque estás haciendo todo el trabajo pesado tú mismo. Pero una vez que el interés compuesto entra en acción, empieza a hacer el trabajo por ti. Por eso muchos consejos financieros para principiantes se centran en reducir costes. Cada céntimo cuenta al principio. Pero a medida que tu riqueza crece, se trata menos de recortar gastos y más de dejar que tu dinero trabaje para ti. Entonces, ¿cómo ahorrar 100 mil dólares más rápido? Ahora que entiendes por qué es tan importante alcanzar esa marca de los 100 mil dólares, hablemos de cómo llegar más rápido. Consejo número 1. Invierte durante periodos más largos. El tiempo es uno de los factores más poderosos en la creación de riqueza. Digamos que ganas 60 mil dólares al año y puedes invertir el 20% de eso, o 12 mil dólares anuales. Con un rendimiento del 8%, tendrías alrededor de 730 mil dólares después de 23 años. Pero aquí está el truco. Si puedes seguir invirtiendo solo 4 años más, tus ahorros saltarán a más de un millón de dólares. La magia real ocurre cuanto más tiempo inviertes porque la mayor parte de tus ganancias llegan al final de tu viaje de inversión, no al principio. Así que, incluso si aún no has alcanzado los 100 mil dólares, empieza con lo que tengas. Con el tiempo, los intereses que ganas empiezan a generar sus propios intereses, creando un efecto bola de nieve que acelera tu riqueza. Consejo número 2. Aumenta la cantidad que puedes invertir. No se trata solo de encontrar la inversión perfecta. Mucha gente se obsesiona con optimizar para obtener uno o dos puntos porcentuales más de rendimiento. Aunque eso es útil, no es lo que realmente cambia las reglas del juego. Lo que realmente marca la diferencia, es aumentar la cantidad que puedes invertir cada mes. Por ejemplo, si inviertes 200 dólares al mes al 10% durante 30 años, acabarías con algo menos de 400 mil dólares. Si consiguieras mejorar tus rendimientos en un 2% anual, tendrías cerca de 600 mil dólares. Es un buen aumento, pero ¿y si en lugar de centrarte en los rendimientos duplicas la cantidad que inviertes cada mes? Al aumentar tus aportaciones de 200 a 400 dólares mensuales, acabarías con alrededor de 800 mil dólares. Una diferencia enorme, todo porque invertiste de forma más constante. Así que en lugar de estresarte por los rendimientos del mercado de valores, que están en gran medida fuera de tu control, céntrate en las cosas que puedes controlar, como negociar un mejor salario, iniciar un negocio paralelo o encontrar otras formas de aumentar tus ingresos. Utiliza el mercado de valores como una herramienta para multiplicar la riqueza que estás generando, en lugar de confiar en él para hacerte rico. En resumen, hay muchos caminos para construir riqueza, pero los principios clave siguen siendo los mismos para todos. Invertir pronto, invertir de forma constante y aumentar tus aportaciones tanto como sea posible. Si empiezas a construir buenos hábitos financieros ahora, estarás en una posición fuerte cuando estés listo para invertir sumas mayores en el futuro. Recuerda, la combinación de tiempo, capitalización y el aumento constante de tus inversiones es tu arma secreta para hacer crecer tu riqueza. Empieza ahora y deja que la magia de la capitalización trabaje a tu favor.